Bueno, sí, primero muy contento porque estamos haciendo historia, seguimos haciendo historia y seguimos demostrando que trabajando se pueden lograr muchas cosas, 11 goles a favor, 0 en contra, 9 puntos y por primera vez en la historia una selección femenina clasifica en un premundial en primer lugar en un grupo, creo que eso dicta mucho y creo que estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir el camino que se está siguiendo porque nos está dictando que se está haciendo bien, ahora respetar a todos los rivales que vengan a trabajar con mucha concentración, no se ha ganado nada todavía, estamos aquí para lograr un pase y lograr esa alegría para todo el pueblo y eso es lo que queremos, así que vamos a seguir trabajando con el mismo ahínco que se ha venido trabajando, las niñas están muy concentradas, están muy enchufadas, saben lo que quieren y cuando uno sabe lo que quiere lucha por lo que quiere, así que creo que se han logrado cosas muy buenas y no es el tema de lograr historia o no, sino el, ni tampoco darle realcia a un triunfo o no, sino que cuando se gana hay que celebrar porque regularmente nos toca perder y ahora que hemos estado ganando, pues tenemos que celebrar y tenemos que aprender a celebrar para irnos acostumbrando, así que muy contento, esto es para toda la gente que nos ha apoyado siempre y para que el fútbol femenino cada vez siga teniendo más auge en El Salvador. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.